Hola mis bellezas, bienvenidas a mi canal. Este es el look que vamos a recrear hoy y si quieres ver cómo se hace este look, pues sigue viendo y no olvides suscribirte a mi canal, dejarme un comentario si te gustó y activa la campanita para que te lleguen notificaciones cada que suba un nuevo video. Espero que te guste, este tutorial va a ser referente a la paletita de Olivia de Beauty Creations con la cual hice este look que es un poco más vampiresco ahora que van a estar los días de Halloween y te puedes ir a una fiesta muy glamurosa en lugar de irte toda terrorífica y acá. Entonces puedes hacer este look y todos te van a decir, oh que padre y pareces vampiria. Entonces espero que les guste mucho y pues sin más por el momento, ¡comenzamos! Bueno chicas y vamos a comenzar aplicando una mascarilla que es como de cerveza, algo así, que es esta que dice I'm sorry for my skin, la marca según dice atrás que es Arm MJ, algo así. Pero pues como verán aquí, trae las indicaciones en chino y yo no soy chino. Entonces vamos a estar aplicando, aquí dice como abrirla y como colocarla que es como una mascarilla normal que se coloca como es como una telita, entonces la vamos a estar colocando. Y bueno, si se fijan, este, no me queda bien la mascarilla, los ojos están súper chiquitos, no sé, está rara. Mientras que la mascarilla ya actúa, vamos a colocar este que es un scrub, es como un exfoliante para labios y es de la marca Beauty Treats, este es en el tono vainilla. Y es como una cremita. Y tallamos en los labios. Bueno, ya que pasaron los 15 minutos, vamos a retirar la mascarilla y vamos a darle como unos circulitos en todo el rostro. Para que penetre bien. También hay que aplicar en el cuello, para que no se nos ayude a ver esta. Ok, voy a quitar un poquito lo que es el scrub con un papel o con un algodoncito. Y pues bueno, el día de hoy voy a estar utilizando unos productos nuevos que tenía ahí que había comprado pero que no había utilizado. Entre esos está este que es el de L'Oreal, es un Brow and Artist Kit. Que este es en el tono medium dark. Y me encantó. Viene el estuchito con su espejo y trae lo que es la cerita y el polvo. Y también trae un sacacejas pequeñito y el aplicador. Que viene con su cepillito y está muy mono, a mi me gustó mucho. Y lo vamos a estar utilizando el día de hoy para ver como nos va. Y pues bueno, estaba viendo chicas que huele muy rico esto. Como a chocolate o algo así. No estoy utilizando la brochita del kit porque está muy pequeña. Y pues ya estoy acostumbrada a utilizar las flochas larguitas. Y estoy utilizando esta que es del set de BH Cosmetics. Del set Rose Gold y es la número 11. Y creo que me va a quedar muy claro y color. Vamos a semillar. Pues estoy viendo que no tiene nada de color. No sé si nada más es una cera. No sé por qué viene con color si no tiene color. Este, la verdad esperaba más de esta cera. Pero pues si no. Vamos a ver el polvito. Vamos a ver si la sombra sí tiene pigmentación. Porque lo que es la cera no tiene absolutamente nada de color. Y vamos a ver. Para limpiar mi ceja voy a estar utilizando este que es una base que es la de LA Colors. Este es en el tono porcelain. Y es una base muy clara. Esta es una base que dice que es mate. Yo la estuve probando en mi mano. Y queda súper padre la consistencia. No hubo de mi tono. Así que voy a estar mezclando dos bases para poder hacer mi tono. Y esta la voy a estar utilizando como corrector. Vamos a estar utilizando la misma base para utilizarla como primer para nuestras sombras. Para las sombras vamos a estar utilizando esta paleta que es la Olivia de Beauty Creations. Yo ya la he utilizado anteriormente pero no había hecho un review o un maquillaje de esta paleta. Estos son los tonos de la paleta. Y la verdad vienen un poquito variados entre más tonos como verdes, cafés, un poquito los naranjas y rojos. Y esta paleta está muy padre para las personas que les gustan mucho los colores que son neutros más los cafecitos. Empezamos colocando el tono naranja en lo que es la cuenca. Y lo vamos a estar difuminando muy suavemente, tocando muy poquito la piel para que se difumine muy bien este tono. Y recuerden que entre menos es más, si aplicamos de poco a poquito y vamos difuminando bien, quedará super difuminado nuestro tono. Con la brochita más precisa vamos a estar tomando el tono que es como rojo y lo vamos a estar colocando en la cuenca y lo vamos a estar integrando con el color naranja. Esto para darle un poco más de intensidad y profundidad a nuestro maquillaje. Para darle más profundidad vamos a estar utilizando este tono café oscuro que es como un tono chocolate y lo vamos a estar depositando en lo que es nuestra banana o cuenca para dar la intensidad. Tomamos este tono dorado y lo vamos a poner en la parte final de nuestro párpado donde hicimos nuestro corte. Ahora vamos a tomar este verde que es muy lindo y lo vamos a colocar en la parte inicial de nuestro ojo hacia el tono dorado. Y con este pincelito vamos a dar profundidad en lo que es el corte con el tono café más oscuro que ya habíamos utilizado anteriormente. Vamos a tomar este gel de la marca de morphe que es el tono jet y lo vamos a estar utilizando para hacer nuestra ala de ángel y este pincel que es el número 11 del set de rose gold de BH Cosmetics. Y vamos a estar trazando una línea inicial como siempre hacemos nuestro delineado y después vamos a subir en diagonal y vamos a formar la colita de la ala y rellenamos todo eso muy muy bien. Si se fijan estoy rellenando primero la diagonal y estoy extendiendo ligeramente hacia afuera sin marcar tanto el gel. Ya que hicimos todo esto ahora vamos a sellar el gel con una sombra negra. Esta es de la paletita de Too Much Drama de Ruth Cosmetics. Porque si no sellamos cuando abramos el párpado puede transferir en nuestro párpado y se va a hacer un cochinero. Vamos a aplicar un poco de glitter en la parte final donde inicia nuestra corte y nuestra ala y vamos a estar aplicando estos dos glitter de la marca de Bisú. Uno es en tono dorado y otro es en tono verde. Vamos a tomar este primer de la marca de Pink Up y nos vamos a persinar para ver si nos sirve. Porque no había probado yo esta marca en primer y pues si dura bastante, no saca mucha grasita. Y después vamos a mezclar los dos colores como ya les había dicho al principio que son estas dos bases, es la porcelana y la caramelo. Y le vamos a poner un poquito de amarillo para que no nos oxide tanto porque yo soy un poco de piel amarilla. Mezclamos y vamos a tomar una esponjita y el fijador de Ruth. Y nos vamos a enjarrar aquí todo esto y lo vamos a pasar a difuminar con la esponja. Para darle luz al rostro vamos a estar utilizando la misma base que es el tono porcelana y lo vamos a estar aplicando en las áreas de luz debajo de los ojos, la nariz, la frente, la barbilla y un poquito en el arco de cupido para darle luz al rostro y difuminamos bien. Ahora vamos a sellar con nuestro polvito de Air Spoon, este es en el tono Translucent Extra. Y lo vamos a aplicar con una brochita y vamos a sellar todo el rostro con una brocha más grande. Con el mismo polvito. Vamos a pasar a los contornos con esta paleta de la marca de BH Cosmetics y lo vamos a estar aplicando en nuestro rostro para contornear. Pasando de nuevo a los ojos vamos a aplicar los mismos colores que utilizamos en la parte de arriba para la parte inferior de nuestro párpado. Y vamos a fusionar con el ala. Tomamos nuestras pestañas de Do Do Lashes, estas son en D119 y las vamos a aplicar y colocamos Rimmel en las pestañas inferiores. Pasamos a los labios y estamos utilizando este labial de la marca de Lluvias para enmarcar nuestros labios y se vean un poquito más dramáticos. Y tomamos este de Beauty Creations que es un rojo muy intenso y lo vamos a estar colocando en el centro y lo fusionamos con una brochita para que nos dé el degradado que deseemos. Tomamos este set de Becca y vamos a estar utilizando este rubor que es muy lindo, un tono rosa. Y después vamos a estar iluminando las zonas de los pómulos, la nariz y el resto del rostro con este iluminador que es en tono dorado. Ya por último para sellar nuestro maquillaje tomamos este primer de Beauty Creations que es matificante y nos sirve para hidratar también nuestro rostro. Y pues ¿qué tal? Así quedamos todas unas vampirezas. Para estas fechas que se avecinan podemos ir a alguna fiestecilla que nos inviten con relación a Halloween y ya nos vestimos un poquillo de negro. O le damos un toque personal a este maquillaje con nuestros accesorios. Y pues bueno chicas, este es el resultado de nuestro tutorial del día de hoy. Espero que te haya gustado mucho. Si es así, déjame tus comentarios en la cajita de comentarios. Y de todos modos yo te voy a estar poniendo todos los productos que utilicé en la caja de contenido. También si llegaste a este punto del video, bueno, pues quiero informarte que hoy es día de regalito. Y te voy a estar dejando las fotos por aquí del regalito. ¿Y qué tienes que hacer? Pues solamente estar suscrito a este canal. Déjame un comentario por aquí para saber que ya estás suscrito a este canal y que estás viendo este video. Para que puedas entrar al sorteo de este regalito. Y pues bueno, muchas gracias. Y sin más por el momento chicas, pues yo me despido. Y les mando un fuerte beso. Y que se me cuiden mucho. Y hasta la próxima porque amenazo con volver. ¡Hasta luego!